Bien, ya estamos de regreso, seguimos en el panel de Estado Nacional y le damos de inmediato la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el candidato a la presidencia José Antonio Kass. Muchísimas gracias, candidato, por acompañarnos. Un gusto, muchas gracias y feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, estábamos hablando en el primer bloque y quiero comenzar con ese tema en relación a la situación de la Araucanía, cuando en estos momentos se está realizando el control de detención a Héctor Jaitul y otros siete comuneros mapuches, acusados de distintos hechos de violencia rural. También estábamos hablando de la situación de cuatro comuneros mapuche que se encuentran en huelga de hambre, acusados también por delito terrorista. Y cuando ya estamos viendo el desarrollo del juicio al matrimonio Luxinger-Makai. ¿Usted sigue considerando que en la Araucanía no existe Estado de Derecho? Absolutamente. Pese a este tipo de situaciones. Yo creo que estos son grandes avances y yo me alegro que hayan detenido a estas personas, que claramente si están detenidos es porque hay antecedentes claros de su relación y vinculación con atentados terroristas, como quema de iglesias, quema de camiones, etcétera, etcétera. Pero Arzoindo Bascur, persona a la que yo menciono reiteradamente, que todavía está esperando que el Ministro del Interior lo vaya a visitar en Pidima, Víctor Antilef, Carmen Roa, son personas que han vivido el terrorismo y que no han tenido respuesta a los hechos de violencia y de sangre que los han afectado. Por lo tanto, claramente hay una situación que sigue en proceso. Y yo no es que quiera militarizar la Araucanía, como decía Eduardo Zafirio, y no es que yo haga un llamado populista. Yo siempre he sido persona de las que respalda el Estado de Derecho. Y viviendo en la Araucanía no hay Estado de Derecho. Y mi propuesta es reemplazar a los mil carabineros o algo más que están hoy día cumpliendo labores de punto fijo, resguardando la vida, la propiedad, los animales de las personas en distintos lugares, por militares. Y que esos mil carabineros hagan operativos policiales y requisen el armamento ilegal de guerra que tienen los terroristas. Ahora, si no hubiese Estado de Derecho en la Araucanía, ¿cómo se entiende que haya detenciones, que haya juicios en desarrollo, que haya investigaciones judiciales? ¿Cómo se entiende eso si no hay Estado de Derecho? No hay Estado de Derecho cuando tú no puedes dormir tranquilo en tu casa. Si tienes que estar resguardado por tres carabineros de día y tres carabineros de noche, no hay Estado de Derecho. Para los que estamos acá es fácil hablar de lo que ocurre en la Araucanía, porque todos deben vivir en la región metropolitana. Quizás Eduardo vive todavía en Temuco. Pero todos los que están acá duermen tranquilos. En la Araucanía, en la zona rural, nadie duerme tranquilo. Y eso no es Estado de Derecho. Yo no sé si los que están acá conocen Pidima. Salvo Eduardo, que debe conocerlo. El resto, yo creo que no conocen Pidima. Yo creo que no conocen Cajón. No conocen los sectores más violentos que se viven hoy día en la Araucanía. ¿Cómo va a haber Estado de Derecho si en Temuco y Cuy no pueden traer el censo? ¿No pueden traer impuesto interno? A ver si los bienes que compra K-Pool tienen respaldo económico para poder hacer esas compras. ¿Cómo se va a decretar por parte de un diputado como Boric que quiere una comunidad autónoma? Eso no es Estado de Derecho. Entonces, claramente están funcionando ahora, y gracias a Dios, algunos elementos del Estado de Derecho que están tomando detenidos a ciertas personas. Pero cuando la gente Temuco y Cuy empuja, expulsa del juzgado de Coyipulli al fiscal, a la jueza, insultan a Carabineros, ¿qué es lo que hay ahí? Ahora, candidato, usted ha hablado en reiteradas oportunidades, parte de su programa, la situación que se está viviendo en la Araucanía. Usted dice que se va a acabar con esta situación mediante un trabajo en todos los niveles, discurso ético-político, plan de desarrollo zonal, intervención de inteligencia policial, que se van a utilizar todas las herramientas que como Poder Ejecutivo les entrega la Constitución, incluida la declaración de Estados de Excepción Constitucional, cuando corresponda. ¿Qué Estados de Excepción Constitucional decretaría usted en estos momentos de la región de la Araucanía? Hoy día yo decretaría, como presidente, si fuera presidente, dictaría un decreto solicitando la ayuda en esta zona de las Fuerzas Armadas. Y eso lo puede hacer el presidente dentro del marco constitucional, por 15 días, renovable 15 días, sin la autorización del Congreso. Es algo bastante similar a lo que ocurrió cuando se dieron todos estos incendios en la sexta y séptima región, que la presidenta convoca a las Fuerzas Armadas para que le den ayuda. Esto no tiene que ser por la región, puede ser por sectores. Y claramente hay ciertos sectores donde hoy día se vive una violencia que la sola presencia militar va a inhibir a estos terroristas. ¿Se han quemado cuántas iglesias? Hoy día viene un relato en un diario de lo que dicen las personas cuando entran a la iglesia evangélica, disparan y le dicen canuta tal por cual, sale de aquí o te mato. ¿Qué es lo que es eso? Terrorismo. ¿Por qué queman las iglesias? ¿Pero se va a inhibir la violencia con este tipo de situaciones o se va a agudizar la violencia? Los terroristas son eminentemente cobardes, porque actúan sobre seguro. Alguien que va y quema una iglesia y le dice a la gente que si no salen los van a quemar adentro, eso es cobardía. ¿Qué defensa tiene alguien que está orando en un templo frente a tipos armados? El ministro del interior, perdón, el fiscal nacional, en una cosa insuálida, dice a los empresarios que tienen que empezar a resguardarse ellos mismos y no puede ser que haya un nochero cuidando 29 camiones. Y si hubiesen estado los 29 conductores, ¿alguien habría evitado lo que pasó ahí? Nadie. Pero la situación de la Araucanía solamente tiene que ver con un tema de violencia, de poner más policías, de poner militares. ¿Es solo un tema de seguridad? ¿No hay aristas que son bastante más profundas en relación a ese conflicto? Sí, hay una arista profunda que es el terrorismo. Pero antes de eso, ¿cuáles son las bases de ese terrorismo? Bueno, aquí hay una situación de pobreza dura que los últimos gobiernos de la concertación no han sabido enfrentar porque nadie voy a decir que con la entrega de tierras han solucionado el tema de la pobreza. No lo han solucionado. De hecho, la ley que promulga Elwin lo que genera es más violencia porque para que la Conadi compre un terreno tiene que haber un conflicto y se generan conflictos artificiales para que la Conadi compre el terreno. Para resumir, ¿cuál sería la solución que yo propongo? Más allá de lo que ya conocemos en relación a los estados de excepción. En el tema de la compra de tierras yo no compraría más tierras y dedicaría todos esos fondos a fomento productivo. Pero la solución de fondo es que dos candidatos de derecha pasen a segunda vuelta. Y eso desarticularía completamente la concertación. Candidato, pero para ir al tema de la Araucanía más profundamente me interesa conocer cuáles son sus propuestas más allá de lo que ya hemos ido conociendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la reivindicación del pueblo amapostia en el sentido de su reconocimiento constitucional, de su participación política? ¿Usted no está de acuerdo, por ejemplo, con lo que se plantea en el plan Araucanía? No, Chile es uno solo. Tenemos solo una bandera. Chile es una república democrática. Cualquier persona en Chile puede ser candidato. De hecho, creo que ahora Aucán Huilcamán va de candidato. Bueno, si es tan popular o si es tan querido por la gente, ¿va a salir electo? Senador o diputado, no sé de qué cargo va. Pero tiene las mismas posibilidades que cualquiera de nosotros de competir y salir electo. O sea, ¿usted no cree en un Estado plurinacional, por ejemplo? Yo creo que Chile tiene posibilidad de tener, o sea, tiene distintas culturas. Pero plurinacional, ¿qué significa plurinacional? ¿Que hay naciones autónomas? Yo no creo en eso. Que hay distintas naciones dentro de un Estado. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Yo creo que Chile es un Estado democrático, es una república democrática, no es un Estado federal. Y dentro de ese marco son las mismas leyes. ¿Por qué alguien que vive en Temucuicui tiene que tener una ley distinta a la que tenemos nosotros? ¿Por qué a él no le empieza el censo? ¿Por qué a él no lo puede fiscalizar impuesto interno? ¿Por qué no se puede ir a controlar ese esquema si hay corte ilegal de árboles? ¿Por qué? ¿Por qué hay una ley distinta si le roban los animales a donar su himno? ¿No siente que el Estado chileno tiene una deuda con el pueblo mapuche? Tiene una deuda con la pobreza. Tiene una deuda con todos los chilenos. Tiene una deuda con todos los chilenos. Hay una deuda con todos los chilenos. Pero estoy hablándole del pueblo mapuche. ¿Usted no considera que hay una deuda del Estado chileno con el pueblo mapuche? No. ¿No había que pedirle perdón como hizo la presidenta Bachelet? Bueno, y la presidenta Bachelet también tenía que pedir perdón por las cosas que han sucedido en el Sename. Por tantas cosas que tiene que pedir perdón. ¿Por qué lo hizo usted por el pueblo mapuche? No, yo lo que digo es que hay una deuda. ¿Ese pedido de perdón era necesario? Porque sí lo valoró, por ejemplo, el candidato Sebastián Piñera. Me parece muy bien que lo valore. Yo creo que la presidenta está usando los temas para politizarlos. Yo lo que valoro ahora es que el gobierno haya dicho que no va a negociar con los terroristas que están en huelga de hambre. A diferencia de lo que hizo el expresidente Piñera. Yo creo que eso es una muy mala señal. Yo creo que cuando matan y queman a los Luxinger, ahí había que tomar las definiciones policiales, jurídicas y eventualmente de estado de excepción para ponerle término al terrorismo. Vamos a integrar a nuestro panel Javiera Parada. Diputado, buenos días. Yo celebro su preocupación por el estado de derecho y por el terrorismo. Por lo mismo quisiera preguntarle por un periodo de nuestro país donde hubo terrorismo de estado. Y básicamente por unos hechos que ocurrieron en Paine los días después del golpe de estado. Donde fueron asesinados, ejecutados y desaparecidos alrededor de 70 campesinos. La mayoría de ellos beneficiados por la reforma agraria. Asesinatos y desapariciones que fueron perpetrados por carabineros de Chile con la activa participación de civiles. Cuestión que está comprobada en los procesos. Hay un libro que relata todo esto. Y en la participación de civiles está nombrado su hermano Cristian. Yo querría preguntarle en relación a estos hechos. Primero, si usted ha conversado con su hermano Cristian sobre cuál fue su participación. ¿Dónde estaba usted en ese momento? Donde el estado estaba perpetrando crímenes horribles. Muchísimo más cobardes que de un terrorista civil. O sea, un terrorista normal. Sino que con todo el apoyo del estado. ¿Dónde estaba usted? ¿Qué hizo usted? Hay trabajadores que trabajaban para su familia. Que fueron ejecutados y desaparecidos. Sus familias llegaron a hablar con su padre a pedirle ayuda. Y según consta en los distintos reportajes no la recibieron. Y mi segunda pregunta es, ¿cuál es su compromiso en caso de ser electo presidente con la verdad, con la justicia y con la reparación de las víctimas de la dictadura cívico-militar? Me alegro que me hagan esa pregunta. Que me habría gustado que me la hicieran hace bastante tiempo. Primero decir que un terrorista que mata por la espalda es un cobarde. Eso para descartar el tema de que el terrorismo es un luchador social. El terrorista es un luchador social. No lo es. Es un cobarde. ¿Nadie ha dicho eso? No, es que tú dices, mira, no es tan grave. No, el terrorismo del estado actúa con todo el peso del estado atrás. Matar a una persona es grave. No estoy justificando ningún asesinato. Yo no sé si tú conoces a Silvia Vargas. ¿Has hablado con ella? No. Es la persona que sale a mencionar. ¿Conoce a don Bernabé Vargas? Le... ¿Conoce a don Bernabé Vargas? No, lo conozco personalmente. Era el papá de la persona a la que tú te refieres. ¿Conoce a Jorge Vargas? Tampoco. Don Bernabé Vargas es el papá de la persona que tú mencionas, que fue asesinada. Siguió trabajando con mi padre hasta que jubiló. Jorge Vargas, el hermano de la persona que tú mencionas, siguió trabajando con mi padre hasta que murió. O sea, hasta que jubiló. ¿Tú crees que el papá de alguien que haya tenido la intuición de que alguien había participado en el homicidio de su hijo habría seguido trabajando con esa persona? ¿Crees que habría pasado eso? Yo te aseguro que no. Y mi relación con la familia Vargas sigue siendo muy buena. Y esa cosa es algo que no se dice en el libro. Mi hermano Cristiana, que tú mencionas, ¿sabes cuántos años tenía para el 73? No, no lo sé. Ya. Estaba cumpliendo 16. Bueno, fue visto por gente en la comisería. Estoy diciendo, no. Pero está bien, pero... Tú defiendes, tú defiendes. Lo que pasa es que aquí el doble estándar no sirve. ¿Cuál es el doble estándar? Tú defiendes la impunidad para los menores de edad, supongo. Que no hay imputabilidad para un menor de 18 años. Perdón. Es imputable hoy día en la ley un menor de 18 años. Yo te estoy preguntando si tú has conversado con tu hermano que participó, fue visto en los asados que hacían los civiles mientras había gente detenida, que muchas de ellas fue desnudada y arrastrada por autos antes de ser asesinada. Tu hermano fue visto ahí. Te estoy preguntando si tú has hablado con él de eso. Y yo te estoy contestando. Te estoy contestando paso a paso todo lo que tú me estás diciendo porque no conoces a nadie de la familia Vargas. Estás hablando de un libro, La sombra de los cuervos, que es un libro sesgado, que trata de armar todo un escenario. El proceso judicial está en tribunales. Estás hablando de lo que leíste en un libro. ¿Tú has visto el proceso? Hablé con abogados. ¿Hablaste con la jueza? Hablé con abogados que fueron los abogados del caso. No has visto nada. ¿Cómo lo he visto? Y lo que yo te digo es que te invito al 24 de abril. ¿Conoces el 24 de abril? ¿Sabes dónde queda el 24 de abril? No. ¿Sabes cómo le dicen? El callejón de las viudas. ¿Sabes que yo fui diputado por ahí? ¿Sabes que yo estuve con muchas personas que están ahí y que perdonaron? Porque esa es la diferencia. Las personas de carne y hueso que viven en Paine, perdonan. Yo soy primera mayoría, fui primera mayoría en Paine siempre. Mi sobrina es primera mayoría en Paine siempre. Mi padre fue declarado hijo ilustre de Paine. Conozco a Holanda Vidal. ¿Conoces a Holanda Vidal? ¿No me has contestado ninguna de las preguntas? Estoy contestando todo. He hablado con mi hermano, no tiene ninguna relación con los hechos. Hablé con mi padre antes de morir, hace varios años atrás. Ninguna relación con los hechos. Y así quedó demostrado los mismos procesos. ¿Usted dónde estaba? Yo estaba seguramente en mi casa con siete años. Ya. Creo que estaba viendo, no sé, alguna película en la televisión. No tengo idea. A los siete años, o a los seis años mejor dicho, uno no está metido en la cuestión. No, claro, es que a los siete años a mí me tocó acompañar a mi madre a las reuniones de la agrupación de familiares detenidos desapareció. Y lamentablemente yo... Yo conozco a tu madre también. Y lamentablemente... Y tu madre está trabajando en el gobierno. Y lamentablemente yo sí a los siete años tuve que saber que en este país había terrorismo de Estado y la gente no podía dormir tranquila. Lamento, lamento mucho la situación que te ha tocado vivir como familia. Lo lamento mucho. Me encantaría que tu mamá estuviera tan jugada como tú por los niños del Sename. Porque ella está a cargo de la infancia de este país. ¿Por qué no me respondes la pregunta? Te contesté todo. Hablé con mi hermano. ¿Cuál es su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la dictadura? El mismo compromiso que he tenido siempre en el Parlamento votando a favor de las leyes de reivindicación y reparación. El mismo compromiso que tuve cuando se aprobó el tema de la Comisión Vález I y que hoy día la Presidenta Bachelet trata de politizar. Porque trata de politizar el dolor de las víctimas. El mismo Presidente Lagos que aprobó esto, que dice, mire, ¿sabe qué más esto se hizo para que las personas declararan en reserva? Cualquier persona que haya declarado el informe Vález y que haya sido víctima puede ir hoy día a los tribunales y demandar. Puede querellarse. Lo que pasa es que hay algunos, no tú, que están tratando de borrar la historia. Por ejemplo, el otro día tuve un encuentro, un debate con Marco Enrique Ominami, respecto de lo que él decía que su padre haya muerto como un héroe. Ayer no más bien relato del Presidente de la Federación de Sindicatos del Banco de Chile que le tocó ir a auxiliar a la persona que Enrique Ascá se asesina en una sucursal del Banco de Chile que estaba desarmado. Entonces, no reescribamos la historia. La historia no parte del año 73. La historia parte mucho antes. Y la violencia de Estado también la cometió Salvador Allende con sus GAP. Por favor, diputado. No, pero es que eso es una incorrección histórica realmente. Mi interés con el diputado no era, pero dado que usted menciona, yo estuve presente en La Moneda el 11 de septiembre. Todos los 11 de septiembre en que hay un homenaje. Este 11 de septiembre. Este último. O el 73. Estoy hablando de ahora. Ah, ya, perdón. Este 11 de septiembre fueron invitados todos los candidatos presidenciales en homenaje no solo a Salvador Allende, sino a las distintas víctimas que hubo, que estaban en el Palacio de La Moneda, que fueron sacados, desaparecieron y murieron después. Más de 30 de ellos que usted que asistió los vio por la pantalla. Yo no quería hacer referencia a esto, pero dada la manera en que usted ha reaccionado a la pregunta de Javiera, cuyo padre es víctima de la violencia y terrorismo de Estado. Usted lo llama a propósito gobierno militar o dictadura militar. Gobierno militar. Gobierno militar. Usted dice que no hay Estado de Derecho en la Araucanía porque no duermen tranquilos. Debo decirle que durante lo que usted llama gobierno militar, que es una violación completa a la concepción del Estado de Derecho en todo el país, millones de chilenos no dormíamos. Entonces, en sus propias palabras, vivimos bajo terrorismo durante 17 años. Pero usted asistió a La Moneda en un claro homenaje que había a las víctimas y usted habló de aprovechamiento político a la presidenta Bachelet. Yo le pregunto si es o no aprovechamiento político haber ido cuando era un homenaje a la muerte de Salvador Allende. Usted vio que se proyectan las pantallas que vemos todos en el patio de La Moneda cómo se habilitó lo que era el despacho del presidente Allende, donde ocurrió su muerte. Están básicamente la familia Allende, esos son los invitados, y casi todos los que fueron colaboradores de Allende que sobrevivieron y familiares de las víctimas que desaparecieron. Con mucho respeto, la diputada Denise Pascal, que es sobrina directa de Salvador Allende, su madre tuvo que salir exiliada con un cáncer terminal y murió afuera, también perseguida, se le acercó y le dijo, ¿por qué está usted acá? Después de haber declarado que hay que sacar la estatua de Salvador Allende, ¿qué hace usted acá? Usted no recibió de los más de 500 personas que habían en el patio de La Moneda ni una sola agresión, nadie le dijo nada, con un respeto y un silencio que ojalá uno esperara también de los demás. La pregunta es, ¿no fue usted ahí por aprovechamiento político para agarrar cámaras inmediatamente y micrófonos inmediatamente a la salida para que le hicieran la pregunta, ¿qué tenía que hacer usted ese día en La Moneda? Pregúntale a la Presidenta Bachelet que me invitó. Es la mejor demostración de que invitó a todos los candidatos presidenciales. La pregunta es por qué usted aceptó ir cuando usted sabe que fue a provocar. Primero, primero. Usted fue a provocar y fue a sacar rédito político. Primero, yo no fui a provocar a nadie, yo fui a reivindicar. Su sola presencia era una provocación. La presencia tiene que ver en la Presidenta Bachelet. ¿Puedo terminar o va a interrumpir cada vez que le diga algo? Dígame usted. Ahora puede contestar. Ah, gracias. Yo no fui a provocar a nadie. Si usted me dice que estoy provocando, bueno, podría haber sido cuando yo me paré delante de la estatua de Allende y dije que esa estatua dividía a los chilenos y que yo la sacaría. Cuando yo voy a La Moneda, respondo a una invitación de la Presidenta Bachelet. A mí no me dijeron que era un homenaje a Allende, me dijeron que era una liturgia por el 11 de septiembre del 73. La moneda es la casa de todos. Yo me siento con el mismo derecho que usted a ir a La Moneda cuando quiere y cuando lo estime oportuno. Estime oportuno ir a reivindicar La Moneda para todos los chilenos. ¿Me trataron con respeto? Sí, y lo agradezco. Menos mal no me enfocaron muchas veces más, porque la vez que me enfocaron estaban las pifias y por eso no me enfocaron nunca más. Me habría encantado que me enfocaran para que se hubiese demostrado el respeto. Que yo también soy respetuoso. Yo nunca pifiaba a la Presidenta. Nunca la he agredido verbalmente. Me habría encantado que la Presidenta también hubiese reaccionado cuando a mí a la salida del Tribunal Constitucional me agredieron. Durante cuatro o cinco cuadras me siguieron unas personas bastante alteradas de los nervios porque yo pienso distinto a ellos. Nadie me dijo nada. No sé si usted supo que me habían agredido. Sí, y me parece reprobable. Bueno, la Presidenta lamentablemente no dijo nada. Está ocupada con muchas otras cosas del país. Sí, pero dijo algo al día siguiente cuando agredieron a un miembro del Tribunal Constitucional. Yo en silencio. O sea, la señal que se da ahí, mire, este que es de derecha da lo mismo. Porque ahí se juegan los liderazgos políticos. ¿Usted no contestó mi pregunta? Voy para allá. Porque es ingenuo de su parte decir que usted fue ni no sabía a qué iba. No fui. Fue un acto litúrgico. A ver. ¿Murió? ¿Se va a dar yendo un once? Se suicidó. Se suicidó en la moneda. ¿Murió? ¿Se suicidó o no? Bueno. Pero la verdad histórica, ¿qué es lo que dice? Obviamente que se suicidó, pero estaba en ese momento bombardeando su moneda. No, si yo estoy actuando sobre hechos objetivos, se suicidó. Así es. Y yo lamento mucho que... Por los militares adentro incendiando la moneda y bombardeándola. Y yo lamento mucho que ella se haya suicidado. Porque habría sido muy bueno que él también pudiera reivindicar lo que fue su gobierno. Un gobierno que fue puesto fuera del marco constitucional por la misma Cámara de Diputados el 22 de agosto del 73. Yo no fui a provocar a nadie. Fui en mi calidad de candidato presidencial, frente a una plataforma que tengo hoy día, de hablar cosas que antes no me preguntaban, y que hoy día sí me preguntan. Estuve sentado delante de Guillermo Tellier. No me dijo nada en todo el acto. Terminó y él usó las cámaras para referirse a mi persona. ¿Me podría haber dicho algo? Yo eso se lo reconozco a Denise Pascal. Porque ella tuvo la valentía de acercarse a mí y me manifestó que no le parecía correcto que yo estuviera ahí. Y yo le dije, bien, es tu parecer, yo tengo un parecer distinto. Todos los otros líderes políticos que estaban al lado mío, a lo mejor usted también estaba, no me dijo nada. Y me viene a decir ahora, ojalá me lo hubiese dicho ahí mismo. Decía, ¿sabe qué más? Lamento que usted está acá. Me sentí interpretada por la diputada Denise Pascal. Muy bien, pero los que estaban al lado mío, nadie me dijo nada. De hecho, Guillé que estaba a un lado, Sánchez que estaba al otro lado, los dos me dijeron que incómoda situación. Así es. Lo cual demuestra que un alto espíritu de tolerancia, pero ella fue como familiar. Bueno, y ellos reconocieron mi alto espíritu de tolerancia por estar ahí y aceptar tranquilamente lo que me estaba. Dice usted, ¿por qué razón acusa a la presidenta de rédito político cuando el que fue a sacar rédito político fue usted? Bueno, pregúntele a ella por qué me invitó. Pero usted considera que no es un acto de provocación ir a un acto... ¿Por qué va a ser un acto de provocación? Porque usted mismo... Si yo soy candidato presidencial... Sí, candidato, pero usted mismo ha solicitado, por ejemplo, retirar la estatua... Y lo sigo sosteniendo. ...de Salvador Allende. ¿No es contradictorio participar en un homenaje al expresidente Salvador Allende? Le puedo mostrar, no la ando trayendo, lamentablemente. Le puedo mostrar la invitación. No, sí. La invitación no decía homenaje a Salvador Allende. Ay, por favor, ¿y a qué crees que lo invitaron el 11 de septiembre? No podría decirle, por favor. No, pero... Legalmente no podría decir que... Pero, candidato, usted me dice que usted no sabía que era un acto de homenaje a Salvador Allende cuando todos los medios de comunicación lo manejaban. Y a las más de 30 víctimas que fueron mostradas en pantalla... ¿Cuál es el problema que yo vaya a la moneda y si estoy invitado por la presidenta de la República y digo ahí que yo no creo que la moneda solo sea de la izquierda? Mi pregunta no es por qué fue, porque sabemos que usted fue invitado, nadie está cuestionando eso, sino que si no es contradictorio estar pidiendo el retiro de una estatua y, por otra parte, participar en un acto de homenaje. Esa es la pregunta. Es que yo adentro de la moneda dije lo mismo. No tengo ninguna otra contradicción. Dije afuera, saquemos la estatua de Allende y adentro dije lo mismo. Está bien, es evidente que es reducido. Yo soy el hombre que piensa, dice, allá sea. ¿Un ánimo de división aún más profundo? ¿Usted que dice que esto contribuye a generar división en el país? Yo creo que la mayor división que se ha generado en Chile en los últimos 27 años es porque tenemos gobiernos de izquierda que no han sabido cómo llevar a Chile a mirarse al futuro. Y por eso para mí es tan importante, y lo vuelvo a reiterar, sacar a la izquierda el papeleta electoral. Que la izquierda ideológica no pasa a la segunda vuelta. Más que es de la papeleta electoral y no por otros procedimientos. Menos mal. Candidato, su discurso. Usted fue ministra y yo tuve el placer de estar en el Congreso cuando usted iba a exponer. Nunca le falta el respeto. Candidato, si me puede contestar la pregunta. Su discurso, que usted habla de sacar a la izquierda y tiene este discurso, ¿no considera que genera división, polarización a nivel del país? Que es una preocupación que usted ha planteado. Yo creo que genera un gran optimismo para nuestra patria pensar que podemos enfrentar un Chile distinto sin la izquierda en la papeleta. Pero la izquierda también va a ser parte de un país si usted gobierna. Sí, y yo lo voy a aceptar. ¿Usted va a ser solo presidente de un sector? No, para nada. Eso es solamente Beatriz Sánchez que rechaza y censura a Sergio Melny en el programa que está en el Canal Paralelo. Me encantaría que ustedes se pronunciaran también si le encuentran razón a Beatriz Sánchez. Pero usted tiene un discurso inclusivo. Usted es del Frente Amplio. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice Beatriz Sánchez? A ver, yo creo que... De censurar a Sergio Melny. Porque el día que yo fui... Ella no aceptó una invitación igual que lo han hecho otros candidatos como el candidato Sebastián Piñera a otros programas. Y creo que ha abierto una discusión interesante sobre si las personas que participaron del gobierno de la dictadura que tenían conciencia de los asesinatos, de las torturas de las que habla el informe Vález aceptaron en pos de las reformas económicas, aceptaron las violaciones de los derechos humanos. Y creo que ese debate la sociedad chilena lo está teniendo muy tarde. Lo deberíamos haber tenido antes. Yo, la decisión de nuestra candidata Beatriz Sánchez es una decisión que ella tomó que yo, insisto, creo que como dice Jorge Arrate hoy día en la Carta al Mercurio abre una discusión pendiente como tantas discusiones. ¿Usted la valida? Yo valido la decisión personal de la candidata Beatriz Sánchez de no aceptar una invitación igual que el candidato Sebastián Piñera no ha aceptado una invitación a otros programas. El día que yo fui a ese programa el panelista anterior invitado era Crispy. Sí, está bien. Y Crispy quiere ir y yo estoy aquí sentada hablando con usted. Me parece óptimo. Porque yo después de que desapareció mi abuelo y asesinaron a mi padre me he dedicado a hablar con todo el mundo con quien he podido hablar porque algo que me dijo mi madre una vez no se me ha olvidado. Nosotros podemos mirar a todo el mundo a los ojos. Yo también. Nosotros no tenemos sangre en nuestras manos. Yo también puedo mirarte a los ojos sin temor a los niños. Y por lo tanto a mí me interesa conversar con usted como estamos conversando. Y me parece óptimo. Pero respeto y valoro, valoro profundamente que alguien hoy día plantee si vamos a validar a quienes fueron cómplices de una dictadura donde hoy día todavía hay desaparecidos donde todavía el espanto de lo que fue la tortura causa este dolor tan grande que es lo que ha abierto la discusión sobre la Comisión Valech. Seguimos con otro de nuestros panelistas. Eduardo Zafiro. No puedo dejar de mencionar una frase que le escuché a Freddy y que hoy día la he recordado en los últimos minutos. Qué trágico cuando en un país el odio viene básicamente de arriba hacia abajo más que de abajo hacia arriba. Pero bueno, no quiero cambiar mi conducta invariable con los candidatos presidenciales y por lo demás ha sido también la de los panelistas de derecha. Y me interesa una pregunta a raíz de una entrevista o de las últimas entrevistas que le escuché o que le leí al diputado Kass que está planteando que más allá de la candidatura presidencial donde obviamente está compitiendo para conseguir el mejor resultado electoral posible está pensando en crear un nuevo referente de derecha. Entonces quisiera saber por qué razones él considera necesario crear un nuevo referente de derecha y si eso tiene alguna relación con otra cosa que también ha salido, pero no tengo el nivel de certeza porque es más bien un trascendido de lo que estaría pensando también Pablo Longueira realizar en materia de un nuevo referente de la derecha. Bueno, yo voy a hablar respecto de lo que yo quiero hacer no de lo que está o quiere hacer Pablo Longueira con el cual en lo personal no hablo hace bastante tiempo desde las primarias que me lo topé por casualidad en un encuentro fortuito yo sí quiero generar un nuevo movimiento político que puede terminar en un partido político porque en el partido donde yo militaba para mí se agotó la manera de que se ejerce el liderazgo dentro de la UDI no es la manera que a mí me representa. Por ejemplo, Antonio Barquesi fue sacado de la posibilidad de ir de candidato a diputado siendo que es de la zona Rafael Izquierdo en la Floría es sacado porque va al hermano del alcalde de la Floría en su reemplazo Renzo Trisote en Iquique yo no comparto esa manera de ejercer los liderazgos dentro de un partido yo era partidario de una renovación total dentro de la UDI para reivindicar lo que era la motivación inicial de por qué se creó un partido y eso es lo que yo quiero hacer hacia adelante y a eso agregarle lo que estoy haciendo desde hace bastante tiempo trabajar con jóvenes hablar de un estado mínimo no un estado grande ni pequeño un estado sin pitutos sin nepotismo sin privilegios especiales bueno, todo eso es lo que yo quiero hacer y creo que un referente como el que estoy planteando que va a ser algo parecido a lo que hicimos con una ONG que se llama Influyamos en la elección municipal planteamos un compromiso ético para que lo firmaran candidatos a alcaldes y concejales por ejemplo que no se viajara con fondos públicos etcétera, etcétera, etcétera yo creo que esa mirada política hace falta en el Chile de hoy para proyectarlo hacia el mañana así que sí voy a ser un referente político después de estas elecciones Gonzalo Miller, Mario Desbordes nos falta todavía vamos a hacer rápidamente una pausa pero volvemos de inmediato y seguimos conversando por supuesto con el candidato presidencial José Antonio Casas volvemos al tema seguimos en Estado Nacional conversando con nuestro invitado de hoy el candidato presidencial José Antonio Casas y había quedado pendiente la pregunta de Gonzalo Miller sí primero un comentario después una pregunta primero notable la libertad honestidad y transparencia que José Antonio enfrenta temas complejos yo en eso no puedo decir no yo creo que hay ayudas mucho a preguntas que hay que enfrentar las que hace no es cierto Javiera son preguntas duras y hay que enfrentarlas y lo hace con total transparencia yo creo que ayuda a desmitificar muchas veces a separar lo que es verdad de lo que son mitos o mentiras yo creo que eso es importante segundo ahora en tu rol de candidato presidencial que es el rol que estamos conversando aquí tú definiste programa ha ido avanzando en programa ha ido avanzando en ciertos pero hay algo que me llamó la atención porque fue algo que discutimos aquí que se lo preguntamos a Carolina Gómez se lo preguntamos a Alejandro Guille y que tiene que ver con una decisión tuya dice yo vos estoy dedicando gran parte de mi tiempo a ser presidente y por lo tanto estoy dedicando gran parte de mi tiempo a hacer campaña a ser candidato y tú consideraste que el financiamiento o subsidios que recibes porque tú eres parlamentario y tienes una dieta parlamentaria y esa dieta parlamentaria tiene que ver con tu rol como diputado con tu rol legislativo y que en la medida en que tú no estabas días dedicado a ese rol tú renunciabas a una parte importante de tu sueldo tú dices ¿eso es un nuevo estándar en una decisión personal o tú crees que es algo que sea exigible al resto de los candidatos? ¿los otros están yendo? No, yo no se lo hago exigible a nadie yo lo que dije es que no puedo asistir a todas las sesiones cuando uno no asista a las sesiones se le aplica una multa de cerca de 100 mil pesos más o menos por la no asistencia y por la no asistencia claramente eso se descuenta de la dieta pero como no estoy yendo a todas las sesiones dije bueno los 5 millones más o menos líquidos que me quedan los voy a entregar a sociedades a ONGs del mundo civil para cosas de beneficencia eso es algo que yo tomé la decisión libremente de hacerlo me encantaría que otros también se inceraran porque aunque uno vaya la cabeza está en otra parte uno aunque esté ahí está pensando en qué es lo que viene después qué acto político viene qué debate tengo todos tenemos muchos debates entonces yo creo que todos los que recibimos esos fondos es mejor en este periodo no usarlo lo mismo con los viáticos lo mismo con las asignaciones extras que recibimos que eso sí no me llegan a mí sino que pedir que no se me depositen nomás yo eso es es lo que hice yo ojalá otros lo hagan porque claramente uno no está con la cabeza puesta en el parlamento cuando está en una campaña electoral te puedo preguntar algo puntualmente pero eso es válido para todos los incumbentes que van a las elecciones también habría sido válido cuando tú y yo éramos candidatos a diputados a la reelección no solo para los candidatos presidenciales y lo hice y lo hice cuando fui candidato en el mes de campaña yo doné mi dieta ¿en todas las reelecciones? no en dos pero no lo hice público porque era una cosa que yo creía que había que hacer así y era diputado por San Bernardo hay instituciones de San Bernardo le entregué los recursos que yo recibía lo que sí se mantienen son las oficinas abiertas porque son oficinas distritales donde sigue funcionando el esquema esas personas no están trabajando en mi campaña y José Antonio ¿no crees que de repente como en otros países no sería más transparente que el Congreso cerrara 30 días y finalmente lo que está pasando en la realidad es que los incumbentes el resto están con su cabeza están en campaña y pasa con los alcaldes y pasa con los alcaldes y bueno obviamente que eso implica que no reciben recursos por esos 30 días y me parece bien porque de alguna manera es una regla que permite igualar la cancha cuando estamos hablando de las fuertes restricciones que hay respecto y que el financiamiento está teniendo un rol entonces no debiera o no debieran proponer los candidatos yo hago la diferencia ahí porque obviamente el candidato presidencial su territorio es todo Chile tiene que explicarse por todo el país o sea el nivel el nivel de campaña que tiene que hacer y todo estamos hablando de los distritos grandes ¿no es cierto? como el que tiene Mario en Maipú u otros en otros lados son distintos ¿no es cierto? o que pudo tener Javiera me dice Javiera cuando hablamos de Maipú perdón no otros están haciendo campaña tú estás haciendo campaña por eso lo dije requieren un esfuerzo pero imagínate cuando es todo el país o sea de verdad yo encuentro que es una de las cosas que debemos corregir porque es una de las cosas también y te quería hacer una pregunta porque se la hicimos también a Alejandro Guille cuando vino porque él levantó el punto de ser muy crítico respecto del financiamiento de la política y especialmente de las campañas y yo creo que no sé si se confundió Alejandro Guille porque aquí le preguntamos directamente por su votación de hecho yo le pregunté directamente por su votación y él fue categórico y me dijo categóricamente que él había votado en contra de las normas de financiamiento y resulta que yo leo hoy día el boletín y leo lo que dice el de Ariel Mercurio dice Guille votó favorablemente todas las normas del proyecto refería a la regulación del gasto y financiamiento electoral lo que sí votó y hizo reparo era lo que tenía que ver con los partidos no con las campañas entonces él sí votó a favor y me parece un tema de transparencia también transparental ¿por qué? porque una cosa uno puede reclamar bien hay muchos que creemos que la ley tiene aspectos que son negativos que están dificultando las elecciones bien pero un tema de mínima transparencia es acordarse si uno votó a favor o votó en contra y aquí Alejandro Guille fue muy taxativo y muy duro en decir que él había votado en contra y resulta que votó en la sala a favor de todas y cada una de esas normas entonces tú también votaste esa ley y también ha hecho una posición crítica respecto de la ley de financiamiento ¿por qué? yo no sé si tú la votaste a favor íntegramente votaste en contra de algunos reparos pero ¿de qué manera podemos avanzar una ley? no solo en financiamiento sino que tiene que ver con las campañas tú estás siendo candidato en campaña y me imagino como una persona que no era tan conocida estaba enfrentando las dificultades que tienen muchos de los que por primera vez asumen una campaña como Carolina Goch como otros que está bien eran parlamentarios pero no eran conocidos a nivel nacional y resulta que la gran mayoría de las restricciones apuntan a favorecer a aquellos que sí tenían un nivel de conocimiento más bueno primero yo dentro de uno de los ejes de campaña planteo un gobierno austero y el gobierno austero dice señala que hay que reformar muchas de las cosas que hoy día ocurren porque también nosotros nos vamos dando cuenta de que hay que ir cambiando muchas de las leyes del financiamiento de los partidos políticos de las campañas pero también cómo se gastan los recursos de todos los chilenos y ahí esto lo aprendí conversando con el expresidente colombiano Álvaro Uribe que le hablaba un gobierno austero y decía mire vamos a tener que terminar hay que terminar con gastos como por ejemplo viajes en primera clase cambios de auto apitutamiento operadores políticos yo presenté una ley antipituto que es súper dura es decirle a cualquiera que salga electo de diputado después de que sale electo no puede entrar al gobierno de turno alguien solo por ser pariente de él tiene que entrar por concurso público o sea aquí yo siempre digo a mí que no me llame ningún diputado ningún senador para decirme que su hijo su sobrino su pariente cercano es el mejor para ese cargo no que entren por alta administración pública entren de alguna manera pero no a través del pituto del familiar esto está prohibido por la constitución hoy día digamos los diputados no pueden hacer gestiones lo que pasa que es una práctica pero saquemos a cualquier diputado de este gobierno del gobierno anterior y veamos cuántos parientes de él trabajaban en alguna repartición del estado eso yo creo que tiene que cambiar radicalmente es una práctica bueno pero esa práctica y esa práctica yo para adelante la eliminaría o sea la sacaría de raíz y en el tema del financiamiento de las campañas yo siempre fui contrario al financiamiento público de las campañas de políticas pero se llegó a un acuerdo de decir mire vamos a cambiar esto por esto otro vino todo el financiamiento regular de la política había que hacer un cambio radical y en general yo voté a favor de las normas algunas las voté en contra no me sé el detalle de cuál a favor cuál en contra pero se llegó a un acuerdo después de la comisión Engel de decir mire esto va a cambiar yo espero realmente que esto cambie pero tú ponías en la práctica porque tú has visto operativa la ley en la práctica no es una buena ley no si a ver hay en Chile un dicho que si se echa la ley echa la trampa y eso es un dicho popular y eso está pasando yo creo que en todas partes pasa pero usted ha visto alguna no puedo decir en concreto pero a uno de repente le llama la atención que un candidato diputado de repente haga un despliegue de banderas chilenas enorme y uno dice bueno y de dónde aparecieron las banderas chilenas no está todavía claro porque hay espacios grises yo hice todo un desarrollo para conseguir las firmas porque no tenía partido y tuve que hacerlo con recursos propios pero alguien también podría decir bueno justifíqueme todo bueno no hay un CERVEL donde yo pueda ir a decir mire yo estoy haciendo una campaña para recolección de firmas yo inscribí mi candidatura recién el 18 de agosto y de ahí para adelante me rigen todas las normas del CERVEL todo lo anterior bueno yo no era no era candidato a la presidencia estaba juntando firmas había toda una discusión si yo podía poner un cartel o no podía poner un cartel y decía bueno ¿cómo consigo firma si no anuncio que estoy juntando firma? entonces lo que está claro es que la ley no es capaz de regularlo todo ahí va mucho en los partidos que tomen criterios objetivos anteriores yo por ejemplo cuando era militante la UDI decía que no tenían que haber más de reelecciones de tres reelecciones por diputados y eso no requería ley era voluntad al partido político decirle a sus candidatos mire usted va por tres periodos y después no va no se necesita ley y era partidario de la reelección permanente hasta que me di cuenta que la UDI tampoco iba a cambiar el criterio y de ahí me fui al lado contrario firme partidario de evitar las reelecciones permanentes por ley porque los partidos políticos no eran capaces de asumir ese por ejemplo uno de los criterios que si yo logro constituir un partido político lo tendría usted entra candidato diputado pero no se reelige más de tres veces Mario Desbordes solo más de dos me quiero rápidamente tres periodos referir rápidamente a lo que contestó el diputado respecto a la consulta que le hace Gonzalo yo preferiría que tú percibas tu dieta completa y no que la dones a instituciones discrecionalmente porque me hace ruido un candidato regalando plata y me hace mucho más ruido todavía cuando se regala la dieta en un distrito en un grupo en un sector tan chiquito se puede malinterpretar el diputado ha señalado no es el caso no es que él dice que lo está donando a instituciones que él determina cuáles son yo preferiría que no fuera así que se hiciera si puedo mencionar cuáles son no se puede malinterpretar en esta época si las mencionas estaría cometiendo el error pero puedo hacer en términos generales las instituciones si lo sabe el que recibe la plata si lo sabe fundaciones fundaciones que trabajan con niños en riesgo social no pero es que aclaremos a cuál le estoy dando fundaciones que trabajan es un error lo que estoy haciendo bueno yo creo que es un error por ejemplo que Cecilia Pérez que parte del panel tenga parte del financiamiento del sueldo del presidente Piñera creo que es un error pero es un error ocupar esa plata pública los expresidentes tienen oficina es vocera es vocera está trabajando José Antonio si está trabajando en la ciudad Piñera ok ten cuidado con eso porque la institución que recibe la plata sabe quién se la está solamente para decir que son instituciones sin fines de lucro que trabajan con personas que trabajan en la casa no los expresidentes no votan pero los que trabajan ahí sí José Antonio los niños en riesgo social tú has señalado en una entrevista en el Mercurio el día de ayer varias cosas que me llamaron la atención la primera de ellas es que te sitúas dentro de un sector en circunstancias que te invitamos y firmé la carta varias veces a la primaria y legítimamente no quisiste ir a la primaria que hiciste varios juicios respecto de ella y se demostró que los juicios estaban todos equivocados porque la primaria fue con alta participación con muchísima convocatoria hubo debate estaban las reglas del juego muy claras fueron super vigiladas por el CERVEL o sea se dieron todas las condiciones para que una coalición pudiera elegir a quien la iba a representar y evitar el llegar con más de un candidato de esa coalición yo entiendo que por lo tanto tú te saliste de nuestra coalición y estás fuera pero en la entrevista de ayer vuelves a situarte como parte del sector y eso a mí me me llamó la atención señalas ahí te quiero aclarar una cosa Sebastián Piñera va a ir a los debates dice que no va sí va ya confirmó va a los tres debates que históricamente son los debates que históricamente se han hecho en todas las elecciones presidenciales Asociación Nacional de Televisión Asociación Nacional de Prensa y Archie son los tres debates de siempre y va a todos en el momento se discutió si iban todos los candidatos o no se planteó esa duda porque ocho el formato es complicado la elección anterior fue bien difícil lo conversamos con la gente de Anatel y la verdad es que que va a ir igual sean ocho los candidatos que asistan o no va a estar presente en los tres debates de siempre no se resta de ninguno aclarar que en la segunda vuelta no se suman de manera tan sencilla los votos de lo que uno cree que es un sector tú señalaste que Eduardo Frey era un mal candidato con todo el respeto del mundo por tu opinión Eduardo Frey es un expresidente de la república un señor que fue senador con una tremenda votación y yo que viví por dentro de la elección del 2009 te puedo asegurar que dejar está equivocado tu juicio en calificar a Eduardo Frey y Roy Stagli como un mal candidato es un profundo error fue bien difícil esa elección tu candidatura es legítima es legítimo no, no, no es que yo fíjate así como defiendo a don Ricardo y no pienso que alguien vaya a votar por nosotros de los que lo apoyan a él yo creo que hay que hacer ciertas precisiones que me parecen correctas tu candidatura es súper legítima y está bien si hay gente que va a votar por ti es parte de la democracia lo que me complica es que cuestiones nuestro punto de vista haciendo un llamado a algunas personas que van están pensando en votar cierto de manera testimonial por ti en primera vuelta y después votar en segunda vuelta por Piñera y para evitar eso tú planteas que tú podrías llegar también a la segunda vuelta con Sebastián Piñera presidente Piñera le digo presidente también a Freya Lago a la presidenta de Chile cuando estaba cuando era expresidenta entonces la entrevista de ayer me llama la atención en varios de esos puntos porque es ilegítimo porque es incorrecto que yo le diga a las personas oiga no vote por Piñera porque daña finalmente un sector que es la centro derecha desde el punto de vista electoral estrictamente electoral luego ¿de dónde sale esa posibilidad de que haya una segunda vuelta con José Antonio Piñera y Sebastián Piñera? no está lo que uno siente en la calle no lo ve ninguna encuesta ni las serias ni las notas serias no veo por dónde esa posibilidad y por qué incomoda que uno le diga a la gente oiga no es bueno darse un gusto en primera vuelta por muy legítimo que sea ese gusto yo entiendo y conozco gente que te quiere apoyar ¿cierto? y uno vuelve a insistir en el mismo concepto legítimamente le dice oiga pero está bien entiendo tus razones pero te das cuenta de la consecuencia de aquello ¿por qué te incomoda tanto? dijimos Mario que conteste eso porque lo que decía textualmente en el diario Mercurio ayer yo a diferencia de Chile Vamos y su candidato estoy jugando para ganar el partido no para empatarlo no estoy con la calculadora en la mano en referencia a lo que está haciendo Chile Vamos con la candidatura de Sebastián Piñera sí bueno fueron actas preguntas actos juicios de valor yo creo que sería muy bueno que Sebastián Piñera fuera a todos los debates podría ser algo a todos no a todos fuimos al debate en futuro un candidato que marca poco que era tener 50 debates pero los debates oficiales son tres bueno de nuevo ¿puedo desarrollar mi idea? tú ya la desarrollas por supuesto entonces sería muy distinto si Sebastián Piñera hubiese ido al debate del futuro si hubiese ido al debate que tuvimos en Temuco si yo pudiera ir al debate de la sociedad nacional de agricultura que me sacaron no tengo idea por qué no me invitaron y van tres de izquierda uno de derecha si estuviéramos seis contra dos porque ahí al frente están nuestros adversarios Goish no es de izquierda y yo tampoco bueno pero estás dentro de la concertación has respaldado a Michelle Lachillet bueno está lo mismo pero voy a desarrollar mi idea está bien y me parece muy bien que aclares que no eres de izquierda y que no quieres estar con el Partido Comunista en la misma coalición bueno pero en este caso estoy diciendo una cosa muy simple yo soy demóqueta cristiana y Goish es demóqueta cristiana bien está bien y me alegro que quieras que gane Merkel que es lo que dijiste obvio bueno pero quiero terminar aquí el desarrollo de la idea sí por favor porque nos queda poquito tiempo hay seis candidatos que están del centro izquierda hacia la izquierda y hay dos candidatos que están a la derecha si fuéramos los dos a todos los debates dejaríamos en evidencia lo malo que hacía este gobierno lo malo que son los candidatos y así suma y sigue después que ojalá vaya más debate pero no que no va a los debates porque los debates bueno va a tres debates pero podría ir a seis podría ir a siete y en esos siete daríamos ganchetiro y lado entre los dos y podríamos pasar a la segunda vuelta a la otra también cuando tú hablas del voto útil que es decirle a la gente mira no se dé el gustito perdón la gente que yo te por convicción si alguien aquí me garantiza y tú me das un papel firmado que Sebastián Piñera gana en la primera vuelta bueno conversemos pero nadie ha firmado eso ni siquiera el mismo presidente Piñera entonces ¿qué es lo mejor para Chile? que pasen dos candidatos de derecha a la segunda vuelta eso es lo mejor Sebastián Piñera podría sacar 30 puntos y sigue pasando a la segunda vuelta y yo si llego a sacar 15, 16, 19 puntos estoy jugándomela para pasar a la segunda vuelta y hacerle lo que a Chile le conviene que dos candidatos de derecha pasen a la segunda vuelta Frey era un mal candidato lo que tiene la izquierda más la centro izquierda o el centro es que son capaces de reagruparse y ellos sacaron una muy mala votación con Frey en la primera vuelta una muy grande diferencia de Piñera para marcar esa diferencia en la primera vuelta sacó 44 puntos contra 28 creo que era de Frey y en la segunda vuelta ¿qué pasó? le ganamos por 3 puntos se estrechó porque la izquierda porque la izquierda es capaz de reagruparse ¿y qué lo hicieron después de eso? empezaron con la política de la destrucción permanente y eso es lo que nos terminó liquidando porque no dejaron progresar no dejaron avanzar el voto útil para Chile es que dos candidatos de derecha pasen a la segunda vuelta y esto se vota con convicción no por utilidad yo prefiero que la gente me utilice a mí yo ser el útil y no que nosotros usemos a la gente porque ese sí que es darse un gustito que no tiene ningún efecto práctico porque no hay nadie que garantice que se puede ganar la primera vuelta ni siquiera Bachelet cuando llegó de Estados Unidos con toda la aura que tenía que el 80% lo tengo aquí el 80% pensaba que sería la presidenta ganó en primera vuelta y hoy día solo el 55% piensa que Sebastián Piñera se da pero tú estás diciendo que son capaces de ganar en primera vuelta y lo último que quiero decir es que yo sí soy de derecha soy de esa derecha con convicción esa derecha que no le tremía la mano para enfrentar al terrorismo esa derecha que no va a subir los impuestos esa derecha bueno hay algunos que son más de centro derecha y yo voy a defender a todos los candidatos diputados que vayan en la lista Chile Vamos porque yo no tengo yo no tengo yo no tengo hoy día lista parlamentaria si yo hubiese querido hacer daño habría levantado lista parlamentaria porque candidatos no me faltaban hoy día lo que estoy haciendo es apoyar en cada distrito a los candidatos que a mí me merecen todo el respeto y que van a apoyar las listas la mayoría parlamentaria que necesitamos obtener en el Congreso porque aquí no solamente se elige candidato a la presidencia sino que los diputados y el 19 de noviembre no se elige presidente de la república se eligen las dos personas que pasan a la segunda vuelta y ahí está el voto útil el voto útil para Chile el voto útil para Chile es que pase ¿es realista pensar que usted puede pasar a la segunda vuelta con Sebastián Piñera cuando la última encuesta sep usted tiene un 2,6% de respaldo si subió un 20% en grado de conocimiento y mientras más soy conocido más me valora la gente pero más allá de las encuestas electorales usted paradójicamente yo creo que corresponde a lo que llamaría un candidato el no que es paradójico digo porque el no ganó la democracia en Chile no a los derechos de los pueblos indígenas reconocidos constitucionalmente no a los derechos de las mujeres no a los derechos de los trabajadores votó en contra de la reforma le podría decir muchos no si usted mira los estudios de opinión en el país no las electorales la gran mayoría de las personas estaba por la despenalización del aborto entre causales la mayoría quiere derechos de los trabajadores siente que hay abusos ni hablar la mayoría está por reconocer la deuda histórica con los pueblos indígenas está estudiado incluso por un centro como el CEP que es un centro que representa a la derecha ¿cómo? con ese comportamiento ciudadano usted puede plantearse si quiere la idea de que va a pasar la segunda vuelta bueno, tengo más firmas que cualquier partido político de los que hoy día están inscritos y lo logré una a una ante notario yo le digo que no a la izquierda fracasada le digo que no a Maduro le digo que no a los Kirchner a los ciudadanos de Chile sí, pero hay candidatos que defienden a Maduro a los ciudadanos de Chile le dicen que no le digo que no a la izquierda le digo que no a la izquierda fracasada le digo que no a esa izquierda que dice que quiere copiar a otras partes pero mire si esto se va a definir el 19 de noviembre la respuesta es el 19 de noviembre la pregunta es esa ¿cómo? con el voto de la gente con el voto de la gente de sentido común esa gente que no quiere más chanchullos esa gente que no quiere más apitutados esa gente que no quiere se lo escribo mañana todo eso le estoy hablando de los derechos ciudadanos que ningún pariente de ningún diputado que salga electo va a trabajar en ningún gobierno que venga para adelante yo quiero decirlo porque todos quieren hablar a ella no le paga el congreso desde que el presidente es candidato y que denunció la candidatura mucho antes de ser candidato ella se le paga por Avanza Chile solo porque cometiste un error en eso y sería bueno que no lo vuelvas a cometer claro pero entonces le invitaría a ser presidente de la república que él hay que ser más cuidadoso con eso pido las disculpas del caso Cecilia Pérez no quería ofenderte ni ofender tu sensibilidad sí le pido a Cristian Piñera que esos 6 millones que recibe los dones y no Avanza Chile que es la fundación del José Antonio yo creo que está bien tú tienes una estrategia y la estás planteando mirando la segunda vuelta llamando a eso pero no deberían ser las propuestas las ideas porque tú tienes propuestas tú tienes ideas y al final del día parecieras que apareces como un voto útil decirle por qué por qué un voto útil porque agranda la cancha porque convoca tú sientes que estás convocando a gente que si no no votaría tú sientes que tus propuestas esperas que tengan incidencia en un futuro gobierno tú esperas que si logras ganar la segunda vuelta bueno todos los candidatos aspiran a pasar la segunda vuelta todos los candidatos aspiran a ganar la elección yo creo que si no no sería el candidato es un paréntesis que no hay para qué cuestionar pero más allá de eso porque tú también eres una persona inteligente y dices bueno muchas veces las candidaturas tienen más de un objetivo tienen más de un objetivo y yo creo que en la medida y que si tú reivindicas tanto los debates que me parece bien es porque estás dispuesto a marcar claramente posición y que tú estás llamando además un voto de convicción entonces cuáles son esas convicciones cuáles son esas propuestas que van a hacer que la elección de que si alguien gana o no gana en primera vuelta no pasa por nadie de esta mesa sino que pasa por los chilenos si los chilenos quieren que gane a alguien que se va a tener en primera vuelta lo van a hacer más allá del porcentaje que tú saques si no lo quieren no lo van a hacer y si quieren que gane en segunda vuelta lo van a hacer en segunda vuelta pero es una decisión de los electores y quién pasa quién no pasa también pero lo que sí lo que sí es decisión tuya José Antonio es con qué herramientas vas a llamar y vas a convocar a esos chilenos que te apoyan bueno sí tengo una propuesta y podríamos al partido por las propuestas pero siempre me llevan está bien siempre en los debates y es legítimo se me pregunta por el pasado por esto por lo otro me queda poco espacio para las propuestas en la página webcast.cl están todas las propuestas en las distintas áreas pero decir que hoy día 7 de cada 10 chilenos o en las últimas observaciones a lo mejor 6 de cada 10 chilenos no votan y yo estoy apelando a ellos a esas personas que no votan porque están cansados algo dijiste tú mira siempre se dice que son todos iguales no somos todos iguales usted sí se va a tener que levantar a las 6 y media de la mañana el día siguiente sí ningún político le va a pagar el suelo a usted sí pero mucha que es distinto vivir en Chile que vivir en Venezuela hoy día a esas personas de sentido común a esas personas de sentido común porque hay algunos candidatos que nos quieren llevar a eso pero a esas personas de sentido Beatriz Sánchez nosotros lo que sí queremos es que el sentido común prime que los terroristas sean decretados terroristas que no subamos los impuestos que el Transantiago que le causa un daño enorme a la ciudadanía se termine se acabe que en medicina en salud si atendamos dignamente a las personas hoy día se puede hacer telemedicina de verdad no como la que hay hoy día no gastemos más en los fondos públicos en programas de computación y cuál es mi objetivo pasar a la segunda vuelta yo primero hablé de la pura verdad después de volver a creer y hoy día hablo de casta en la segunda vuelta nos tenemos que ir a la pausa volvemos de inmediato en Estado Nacional que harías de la gratuidad chicas por supuesto bien comenzamos ya a despedir este capítulo de Estado Nacional muchísimas gracias a nuestro invitado de hoy el candidato José Antonio Kast muchísimas gracias a cada uno de nuestros panelistas y por supuesto siempre a ustedes en sus casas los invitamos a continuar en compañía de Televisión Nacional ya viene Grandes Chilenos en esta oportunidad con la historia de Lautaro que tengan un muy buen domingo me dijeron que que no